Muy buenos a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción En esta ocasión estamos aquí todos reunidos para relacionar y para ver aquí todos juntos unos vídeos de Hecatombe Que hacía tiempo ya que no traía vídeos de Hecatombe al canal y ya tenía ganas Y estos son vídeos evidentemente que me habéis recomendado vosotros y son Hecamusic Al parecer pues son parodias musicales así que todo lo que tenga que ver con Hecatombe me gusta Vamos a ver dos vídeos, ¿vale? Hecamusic 1 y Hecamusic 2 Así que hechatá boludo, hechatá, presentación hecha, vamos a lo que de verdad importa Abrocharos ese cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones vamos al lío Let's go Vamos, 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 vamos Venga Cuatro Me morí a engua Mi lanza Quiero bajar esta panza, yo me subo en la balanza y peso cien Cómo bajarla si es la pizza, el asado o el farnet El doctor se me ha dado una dieta a base de pescado Pero veo promo en Pancho si los tengo que comer Ay, mira qué rico que está el choripón Tenés que comer mejor, no te prende pantalón Y prefiero torta antes que fruta Así no vas a poder, gimnasia tampoco haces Podría ser que al final la panza la esconda así Podría pasar que eso te haga mal Que me apretes tanto que ya no puedas sencillar En el fondo Me siento mejor así gordo ¡Ja, qué buena! Venga, número tres Qué bien se ve Me pone loco su figura Hace ocho días que no cago, no estoy muy bien Tomé laxante y no lo logré Hoy me cagué Ya tengo la panza muy dura Sentado por horas me quedaré Esperando que algún día se me dé Me siento al inodoro, hago fuerzas, intento pero no puedo Tengo un problema de transito lento Besos que no cagas durante un tiempo Me pongo en el bidem, echo agua, intento pero ni un pedo Tengo un problema de transito lento Besos que no cagas durante un tiempo No te creo, loco Increíble, increíble A ver No hay que tener ropero Poner la ropa en el suelo No importa que se me arrugue Yo la plancho con los dedos O pagarle a un rockero Que tenga la ropa por mí No hay que tener perchero Poner la ropa en el perro No importa que te lames Si ya tiene olor a huevo No hay que tener ropero Llegas borracho y podes dormir Tremendo, loco Increíble Tabú Hablar de sexo en casa es un gran tabú Pedirle a tu papá que te preste un condón Tabú es ver en familia una escena de amor Taduro es tabú y el timbre ya sonó Y presentarle a tu abuela a tu novio es tabú Decirle a mamá que papá la engañó Con la que limpia en casa y ella lo filmó Y ahora está en YouTube Que aquí lo vamos a armar ¡Ja, ja, ja! Esperamos que les haya gustado muchísimo este nuevo formato de video Si no quieren escuchar ladrar El más video como este denle like ¡Ay, Dios mío! Amigos, me ha encantado, de verdad Me ha encantado el EK Music 1 Vamos con el 2, amigos Vamos con el 2 Es tremendo, son tremendas estas parodias musicales Eh, Dios, es que me ha encantado No me esperaba esto, de verdad No me esperaba esto Cada día me sorprende más Los chicos de Katome Vamos con el EK Music 2, amigos ¡Let's go! A ver, a ver ahora ¿Por qué nos sorprenden? Hay tres en esta ocasión Vamos No hay wifi No hay wifi No hay wifi Quiero ensalquear a alguien Usarme whatsapp Per videitos No hay wifi, no hay wifi Esto me angustia, le raro me gusta Sin internet voy a tener que hablar con mi hermana Inventarme un Netflix para vivir Quiero música en Spotify, escuchar Lady Gaga Ay que garrón, ron, ron, no chupes así Reinicia el modem, dale No prenda la luz, no sé qué pasa y voy a llorar Si no hay wifi me voy a matar No me funciona Facebook, Twitter ni Yahoo No hay wifi No hay una tortura No tengo Instagram No hay wifi Tocleemos una ayuda No ande wifi No hay wifi Busquenos ayuda No ande wifi La calle me asusta Hay que animarse a ver el sol Vamos con el número 2 Bueno Miento Si te digo que la sigo pagando Me reventé la guita en la Playstation Se me hinchó el pie y estoy rengueando Tu no pagaste este mes De la mutual Nena no te puedo ayudar Si te molesta el pie te lo pueden amputar Sin mutual, sin sin mutual Me quebré el pie y no me quieren curar Sin mutual, sin sin mutual Sin mutual no voy a estar Si te pago la consulta, ¿cuánto me cobrarás? Mucho más, mucho más Déjese de molestar Atiéndame al chico Se me va a desmayar Mi mamá Es mi mamá Sin mutual, sin sin mutual Por un viejo enfermo me voy a hacer pasar A inyectar Madre mía, loco Vamos con el número 1 Llévate un buzo Pa' hacer frío hoy ¿Qué estás diciendo si hace calor? Es que mi tío tiene una obsesión Poner el aire siempre en menos dos En esta casa hace frío Te dije que trajeras a frío Apaguemos el aire, te lo pido El control solo lo usa mi tío Voy a morir En un minuto me engripo No siento mal los deditos Subilo sin que vea mi tío Si tocas el aire te corto el pito ¿Qué preferís? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ale Si les gustó el video Recuerden compartirlo Y si quieren se pueden suscribir acá al... Ahí está Se pueden suscribir acá al canal Che, ¿podiste colgar mis boxers? Bueno amigos, pues hasta aquí este video Eka Music 1 y Eka Music 2 De Eka Tombe Espectacular Completamente increíble Estos videos Me encantan Me encantan Son muy graciosos Lo hacen genial Aparte cantan bien Aunque haya algún filtro Alguna movida ahí Para mejorar la voz Pero es que Cantan bien incluso Son la puta hostia Estos muchachos Me encantan Y espero que a vosotros También os encante Si es así Un like Eso suena un poco mal ¿No? Que también os encante Eso suena mal Cortalo, boludo Esto lo corta Lo corta Si os ha gustado amigos Dejar vuestro like Reventar el botón de like Y compartir este video Con vuestros amigos En vuestras redes sociales Por Whatsapp O por donde queráis Y aparte Seguirme en mis hermosas redes sociales Twitter, Instagram Y Facebook Sobre todo Twitter e Instagram Que es donde soy más activo Los links como siempre Abajo en la descripción Bueno amigos Y ahora vamos con los saludos A suscriptores Como hago en todos los videos Si aquí los estáis viendo En pantalla Saludos para Gonzalo, Lara Adrián, Piñero Cristian Amarilla Lorenzo, Enriquez Luchox Gamers Joanita, Casimiro Mike Carrizo Yanni V O Yanni B No sé como lo pronunciáis Jonathan Moreno Y ojo El último El mismísimo Y el inigualable Santiago Maxul Claro que sí Corazosito para mis suscriptores Guapos Y hermosos Como no Un momento Uy cuántos he saludado La puta madre Hay corazoncito para todos Claro que sí Y muchísimas gracias ¿Por qué? Os preguntaréis pues Por comentar Por ver mis videos Por estar suscritos Gracias por existir Y desde aquí Os mando un saludo Y un fuertísimo Pero que fuertísimo Abrazo Esto ha sido todo Amigos y amigas Me despido como siempre Como he venido hoy Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Ay Dios mío Ay Dios mío Cómo estoy sufriendo Ay Dios mío Cómo estoy sufriendo Loco Qué calor Qué calor Tengo mucha calor Loco Hace mucho calor Ha vuelto el calor Tío Ha vuelto el calor Ha vuelto el calor A mi ciudad A Vigo Ha vuelto el calor Hace un calor Que me está sudando Hasta Hasta la clavícula Me está sudando Joder ¿Por qué? ¿Por qué hace este calor? Ya me parecía Con el foco este Con el foco este aquí Inmenso Apuntándome a la jeta Pues me estoy muriendo Compañero Me estoy muriendo ¿Qué queréis que lo diga? Me estoy muriendo Ya está Ya está Ya está Ya fue Me morí Yo para Yo para actor Yo para actor Servía Yo servía para actor La verdad La verdad Boludo Esto todo Esto todo me lo corta Me lo corta Si no Que era patético Que era muy patético Loco Me lo corta todo Me lo corta todo Porque si no La gente va a pensar Que soy Repelotudo La concha de la lora